Hola amigos, soy El Jota, soy cantante y compositor, sobre todo hago música reggaetón, música trap, también mezclo un poquito en lo que es música africana y flamenco. ¿Qué es la música en PC? Bueno, la música en PC ya llevo como 11 o 12 años, empezaron a llegar los primeros discos de reggaetón aquí a España, El Chombo, Los Cuentos de la Crista, y como que esa música me hizo algo despertar en mí, y pues yo tendría como 15 años cuando empecé con la música. Bueno, a ver, el paso siempre lo quise dar, pero muchas veces no había dinero suficiente, yo vengo de una familia humilde, entonces cuando económicamente me sentí un poco más respaldado, que pude empezar a trabajar es cuando más profesionalicé mi trabajo. Pues sobre todo yo me baso en historias reales, si no son mías como de mis amigos o cosas que pasan en el barrio, y intento un poco mostrar eso en mis canciones. Me gusta más cantar, porque es que sentado en un ordenador tantas horas, no es lo mío, lo he intentado, pero no es lo mío, prefiero cantar. Bueno, hay dos temas que me gustan mucho de mi carrera, uno en la Casa de Papel, que gracias a él, pues como que mi carrera volvió, y otro de mis temas favoritos es Cero, así que os invito a escucharlo. Pues lo primero que se forme, que busque su sonido, que da igual las críticas, que llegarán muchas críticas, porque eso, cuando empiezas, pues siempre va a haber gente que no te va a apoyar, y luego esa gente confiará en ti, así que fórmate, confía en ti, y a por ellos. ¡Gracias!